Usted hace un momento imágenes del penal de La Pila y en San Luis Potosí, a un mes de haber asumido la titularidad de esta cárcel, este penal, los internos están pidiendo la renuncia del director, que porque no deja entrar teléfonos celulares, las imágenes que vio las grabaron con un teléfono celular, pero vamos hasta San Luis Potosí con nuestro corresponsal Omar Hernández, que nos tiene todos los detalles, querido Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Paco. Buenos días. Efectivamente, este penal de La Pila tiene muchísimas tonalidades. Hemos hablado de él, también de los programas de readaptación del trabajo, pero sin duda la violencia ha marcado diferentes etapas de la vida de este penal. Y ayer se dio un escenario de estas condiciones. Los familiares tuvieron día de visitas y después regresaron preocupados porque empezaron a ver columnas de humo. Y tal como lo marcas, efectivamente, comenzaron a comunicarse los internos con los familiares a través de teléfonos celulares, lo cual nos indica que los inhibidores de la señal de telefonía celular no están funcionando de manera adecuada dentro de este penal, porque estas imágenes que estamos viendo en pantalla, así como lo comentaste, fueron documentadas por los propios internos cuando ya había arrancado estos disturbios que piden la salida de las recientes autoridades nombradas hace muy poco, después de los disturbios del 14 de marzo, donde seis personas resultaron fallecidas, hubo muchísimos heridos también y una situación de alto riesgo. Los familiares aseguran que más allá de esta crisis de los teléfonos celulares, porque hay que decirlo, esto fue por la parte del gobierno en el boletín oficial, donde aseguran que no hubo heridos en esta manifestación, pero los familiares aseguran que después a la entrada de esta nueva administración ha habido golpes hacia los internos y múltiples robos, sobre todo en los ingresos, y los familiares dicen que si bien es cierto que las autoridades dan alimento a los familiares, necesitan pues ingresar otro tipo de alimentos, golosinas y dinero incluso, dinero que les roban a la entrada del centro penitenciario. De esta manera se da otro episodio, ya te digo, de crisis, hay que llamarlo así, de disturbios, que afortunadamente el día de ayer no dejó personas lesionadas, Paco. Pues que Omar, por supuesto que es una situación muy complicada, y tú lo has dicho, en este penal siempre se presentan este tipo de situaciones, y hay que saberlo, yo sé que hay ese eterno entre aplicar bien el reglamento o no, no se debería de poder entrar con dinero, porque no debería de haber ninguna cosa que se pudiera comerciar al interior, no se debería de entrar con otro tipo de alimentos, no se debería tampoco de poder entrar con celulares, pero es verdaderamente, esa balanza es muy complicada, y muy complicada también que la entiendan los familiares. Sí, así es, y es una situación que incluso el gobernador ha estado conviviendo con ellos, platicando para ver qué es lo que requieren, hay que recordar que el gobernador enfrentó en algún momento una situación de ser interno de un centro de reclusión, y conoce lo que se vive adentro de los penales, y esto lo fue a platicar con ellos, se supone que estaban en estas mesas de negociación, de pláticas, y así lo podemos llamar, pero ayer sí, la violencia, los disturbios estallaron adentro, fueron documentadas por los internos, y como bien lo dices, muchas cosas que no deberían estar sucediendo, suceden diariamente en los penales, no solamente de esta entidad. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, te agradezco tu reporte. Pasamos al pendiente, buen día. Buen día.